Mi nombre es María Los Ángeles Tevez, yo trabajo en el área de información pública del ACNUR y estamos invitados acá en la 30a versión de la Feria Juvenil e Infantil de la Cámara Chilena del Libro en el Parque Bustamante con un stand de ACNUR que invita a los niños a participar con una actividad en donde ellos tienen que incluir dentro de su mochila qué es lo que llevarían si se tuvieran que cambiar de país. Para mí la experiencia de tener amigos que son de otras nacionalidades es lo mejor que alguien puede tener. Es importante, los niños que llegan de otros países son diferentes, tienen diferentes culturas, es importante respetar también la cultura diferente. Gracias por ver el video.